La semana pasada fue el cumpleaños número 80 de José Emilio Pacheco, ahí llego yo a Elliot, fíjate que estuve en este homenaje que le hicieron sus amigos porque se canceló en Bellas Artes el homenaje que le iban a hacer, pues sus amigos Armando González Torres, Héctor de Mauleón, José Luis Martínez y Julia Santibáñez le hicieron un homenaje donde cada quien habló de la obra tan variada de Pacheco, entre las cuales por supuesto la poesía y los artículos que salieron apenas inventario 1, 2 y 3. Pero bueno, volviendo a la poesía, a mí me impresionó mucho cómo habló Julia Santibáñez, precisamente poeta ella misma, de este libro que yo había leído en la escuela, es un libro muy difícil, Tierra, Valdía y Cuatro Cuartetos, son libros de Tiesa Elliot, este estadounidense, que por cierto José Emilio Pacheco tradujo y no solo tradujo, este es un texto enigmático, críptico, que hay que estar analizando bajo los ojos de algún otro escritor que, digamos, tenga una versión más amplia de lo que es esta poesía, que te digo, no es fácil de entender, uno la tiene que analizar, pues bueno, las aproximaciones de José Emilio Pacheco duraron toda su vida y él realmente las publicó por primera vez en el 98, me parece, en el 98, no, en el 89, bueno, la cuestión es que él tiene una manera muy fina, también muy musical, porque él también tradujo el texto, que te digo, no era nada fácil de traducir, y bueno, pues yo recomiendo mucho volver a leer Tierra, Valdía, bajo los ojos de José Emilio Pacheco, pero también descubrí a Julia Santibáñez, que yo no había leído, y la verdad me fascinó, porque su poesía es solar, es como ella, tiene siempre la sonrisa puesta. ¿Cuál nos recomiendas? Pues mira, ella ganó un premio muy importante que se llama Eros una vez, es el libro que ganó el premio, el premio es el Premio Internacional de Poesía Mario Benedetti, de 2016, así que hay que leer este libro, por supuesto, yo quería cerrar con un poema de ella, dice, éramos líneas paralelas, ahora mismo, venturosa intersección. ¡Qué maravilla! ¿Cómo quisiera yo decir algo así? ¿Verdad? Toda, pero mira, este goce, este goce que tiene esta poeta Julia, pues me encanta, porque te digo, parece que su poesía también es sonriente, como ella, alegre, llena de vida, y bueno, eso quería yo comentarles, la descubrí en esta ponencia, y me encantó haberla conocido literariamente hablando. Gracias, mi querida Claudia, por esas excelentes recomendaciones, así que voy a tener mucho que leer el fin de semana. Como siempre. Muchísimas gracias.